Esto es increíble Esto es increíble Esto es increíble Increíble, esto es increíble Venga, el día de hoy le veo con la noticia de que posiblemente, a mi parecer, el Exit tenga otro diseño un tanto diferente o un poco distinto de lo que se debemos ver En Twitter, Minecraft nos lanzó un tuit donde dice El Exe me da miedo A parecer un poco disléxico el pana Tal vez lo hice a propósito, en fin Y nos muestra una imagen de lo que sería el Exe Exactamente, no podemos descifrar de qué capítulo de la segunda temporada sería esta escena Pero viendo el boceto, vemos a un Exe Sinceramente, no se me hace parecido al anterior Exe Tiene un rasgo distinto Esto es opinión personal Para ti puede llegar a ser parecido a la temporada 1 Pero a mi como que tiene algo que lo hace diferente Es un tanto extraño Y ni qué decir de la ropa La ropa está rajada como si el mismo se hubiera hecho daño O le hubieran hecho daño con una forma de ropa Como si fuera de una secta, algo así extraño Pero bueno, mi teoría es que Ya que para mi es un poco distinto Podría llegar a ser o un pequeño cambio del diseño del Exe que tenemos acostumbrado a ver O podría ser un familiar del Exe En plan, imagínense el Exe charlando con Mai Y de repente le va contando su pasado Y ahí hay un pequeño flashback Demostrando a sus familiares o a sus antigüedades de él Deja mucho que decir a esta imagen Muchas teorías que tal vez salgan Que por cierto, al ver esto Dime tú, qué es lo que está pasando en esta escena Espero que te haya gustado el video del día de hoy Si es así, regálame tu pedazo de like De suscribirte al canal Y activar la campanita Que estamos cerca de los 4 millones de suscriptores en el canal No olvides seguirnos en nuestras redes sociales A los administradores y a MyKra Que lo tenés aquí en la descripción Sin nada más que decir Ten un buen día Adiós ¡Muy buena!